Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, primero de noviembre. En Veracruz se suspendió la entrega-recepción hasta que la actual administración pague los adeudos que tiene. El gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos, solicitará un rescate financiero a la Secretaría de Hacienda. La PGR realizó un operativo en un rancho en Chiapas buscando a Javier Duarte. Finalmente, no lo encontraron. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó a la federación un préstamo por 1.800 millones de pesos. Arely Gómez, la nueva titular de la Función Pública, afirmó que se realiza un trabajo sin precedente para combatir la corrupción. Los padecimientos crónico-degenerativos son la principal causa de muerte aquí en nuestro país, así lo aseguró el Inegi. En noticias internacionales, el republicano Trump aventaja en algunas encuestas a Clinton a una semana de las elecciones. Y en noticias deportivas, en estos momentos, los cachorros de Chicago buscan igualar la Serie Mundial ante los indios de Cleveland. Quédese con nosotros, porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Y esta es la información sin adjetivos de este martes, primero de noviembre ya, ya le decía ayer, faltan únicamente dos meses para que acabe el año de 2016. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, instruyó al coordinador de su equipo de transición, Manuel Muñoz, que no inicie el proceso de entrega-recepción si la Secretaría de Finanzas del Estado no paga los adeudos a los ayuntamientos, burócratas y sobre todo a la Universidad Veracruzana. El secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, dijo que no cuenta con la lana, con los recursos para hacer frente a sus compromisos y que el proceso de entrega-recepción y los pagos pues son dos cuestiones diferentes, ya que esto los debe hacer la administración que se encuentra en gestión. El equipo del gobernador sustituto, Flavino Ríos, dijo que los secretarios estarán en condiciones de recibir el equipo de transición, ojo, hasta el jueves, porque hoy y mañana son días feriados. Luego de reunirse con diferentes presidentes municipales de Veracruz para tratar el pago de las participaciones federales, el gobernador sustituto, Flavino Ríos, informó que va a solicitarle a Hacienda, al señor Míd, 11 mil millones de pesos como parte de un rescate financiero. Reconoció que se tienen adeudos con diferentes ayuntamientos con quienes se comprometió a pagarles los fondos de septiembre y octubre, es decir, 3 mil 300 millones de pesos. Lo demás va a depender del apoyo que se reciba por parte de las autoridades federales. porque también no podemos hacer gran cosa porque no tenemos los recursos financieros, por lo tanto no les puedo comprometer con ellos, porque si me comprometo y no les cumplo, pues obviamente que me van a reclamar. Y bueno, ya le platicábamos ayer que un grupo de alcaldes de primeros ediles han tomado el Palacio de Gobierno en la capital veracruzana y ese plantón pues será indefinido hasta que salgan con sus depósitos, con sus cheques certificados o con comprobantes de sus transferencias. Y claro, ellos pues tienen formados a su vez en los palacios municipales a decenas de acreedores que pues están prácticamente tronando porque no reciben sus pagos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz entregar a la brevedad 24 millones de pesos que adeuda de diferentes fondos federales al municipio de Jico. Esto por la controversia constitucional que interpusieron la mayoría de los municipios para lograr los pagos que superan los 3 mil millones de pesos. Mientras tanto las autoridades continúan con la búsqueda del gobernador con licencia el expirista Javier Duarte. Digo expirista porque ya lo corrieron. La noche de ayer surgieron rumores sobre el paradero del exmandatario en el rancho San Francisco allá en Villaflores en Chiapas. La PGR ya aclaró que sí realizó un operativo en ese lugar pero Duarte de Ochoa no se encontraba ahí. Otro estado con problemas financieros es Chihuahua. El gobernador panista Javier Corral explicó que la entidad enfrenta un déficit de 7 mil 200 millones de pesos por ello solicitó un crédito de corto plazo a la federación por 1 mil 800 millones de pesos con garantía de las participaciones del próximo año. Ante este panorama adelantó que si es necesario vendrá aquí a la Ciudad de México a negociar con los diputados dinero porque no se pueden dejar de cumplir los compromisos. Sostuvo que sólo para cerrar el año o que sólo para cerrar el año requiere al menos 2 mil millones de pesos y dijo de calidad urgente. La titular de la función pública Areli Gómez afirmó que la dependencia a su cargo tiene el enorme reto de recobrar la confianza de los mexicanos. recobrar la confianza de los mexicanos mediante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dijo que este plan de acción conforma un marco jurídico institucional sin precedente para combatir este flagelo. La mejor manera de lograr su adecuada implementación es trabajando juntos con aliados estratégicos como el INAI y apuntando hacia el mismo objetivo. La consolidación de un gobierno abierto y transparente que trabaja de la mano con los ciudadanos. En este contexto la senadora Marta Tagle aseguró que en este año el dinero empleado para viajes de legisladores al extranjero se disparó escuche el porcentaje 325% 325 La legisladora explicó que el año pasado hubo un gasto por viajes y viáticos de senadores al extranjero de 3.500 millones de pesos para 38 salidas mientras que en los primeros seis meses de este año asciende ya a 15 millones 99 mil pesos en 38 viajes internacionales y 16 nacionales. Tagle reconoció que los excesos de gasto de legislativo provocan una caída mayor en la credibilidad de los ciudadanos hacia sus representantes populares. El tribunal electoral del poder judicial de la federación analiza si retirará o no los spots del dirigente del PAN Ricardo Anaya en donde hace promoción del blanquiazul y otros dicen pues está ya abiertamente en campaña rumbo a la presidencia. Al panista se le acusa de promoción personalizada actos anticipados de campaña sobre exposición de su imagen y transgresión a la normativa interna de su partido. Esta semana termina la gestión de la plantilla del tribunal y retirar dichos spots es uno de los pendientes históricos que tienen. Especialistas consultados por el Banco de México ajustaron a la baja las expectativas de crecimiento del PIB para este año y el siguiente. Para 2016 pasó de 2.13 a 2.07% mientras que para el año siguiente disminuyó de 2.36 a 2.26%. Asimismo para el cierre de este año ajustaron el tipo de cambio el cual pasó de 18.84 a 18.69 pesos por dólar. En cuanto a la inflación para el cierre de este año la colocaron en 3.27%. Vanessa Rubio subsecretaria de Hacienda dijo que México cuenta con seis pilares macroeconómicos que han fortalecido la economía en los últimos cuatro años. Apuntó que hay finanzas gubernamentales balanceadas derivado de una menor dependencia en los ingresos petroleros. También dijo que hay un incremento en las entradas tributarias disciplina fiscal lo que va a permitir alcanzar el objetivo de un superávit primario de 0.4%. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se infiltró en computadoras de las secretarías de Gobernación y Cedesol y también de la UNAM entre otras instituciones y dependencias de acuerdo con registros de la propia NSA. Un grupo de hackers autodenominado de Shadow Brokers filtró una lista de servidores a los que supuestamente el grupo Equation ligado a la Agencia de Seguridad Nacional había comprometido. el representante del PRI ante el INE Jorge Carlos Ramírez Marín exhortó a la Cancillería solicitar una explicación al gobierno estadounidense para saber por qué no solicitó la información que le interesaba a través de los conductos diplomáticos normales. Gobernación informó que los servicios electrónicos de la dependencia se encuentran seguros, no están comprometidos y operan de manera ordinaria. Le voy a programar avisos al volver. Ayer identificaron a los presuntos asaltantes asesinados ayer en la México-Toluca, en la Marquesa, pues. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Hoy autoridades confirmaron que los sujetos asesinados y encontrados ayer en la Marquesa eran asaltantes de personas que viajaban en camiones. De acuerdo a denuncias y retratos hablados, los cuatro cuerpos encontrados en la Toluca, México, en la México-Toluca, corresponden a ladrones que solían robar a pasajeros, ya le digo, que viajaban por esta ruta, por esta vía. Tanto transportistas como usuarios, pasajeros, reconocieron que los hombres eran delincuentes. La Semarrat aseguró que no va a permitir que haya tala sin control en el Nevado de Toluca. Aclaran que el gobierno solo aprobó que haya un manejo forestal sustentable en casi 18 mil hectáreas de esta reserva natural, es decir, en 32% de ella. Hay una gran controversia, además, en esa zona ya se podrán construir hoteles, fraccionamientos, hasta campos de golf, caben dos, me dicen los especialistas, una vez que se eliminó el impedimento legal para desarrollar ahí infraestructura inmobiliaria, infraestructura comercial e infraestructura turística. Bueno, me están informando que detuvieron a quien fuera la ex subsecretaria de finanzas del gobierno de Durango, Leonor Gutiérrez Flores, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de control, informó la administración estatal. Hay un comunicado del gobernador panista, el aliancista José Rosa Saizpuru, indicando que la contadora fue capturada en la vía pública e internada en el Cerezo número uno de Durango por incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público. Había prometido Rosa Saizpuru que combatiría la corrupción y hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión y ninguna acusación, ahí debo de empezar, contra Jorge Herrera Caldera, el ex gobernador. Leticia Carvajal, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte, bienvenida, buenas tardes, noches. Muy bien, Gustavo, muy buenas noches, muchísimas gracias y ya lista con la información nacional. Pues adelante con tus notas. Gracias, Gustavo. Comenzamos con la información nacional y la Secretaría de Turismo informó, firmó un acuerdo con diversas empresas del sector e instituciones para implementar el Código de Conducta Nacional a fin de proteger contra la explotación sexual y laboral a niñas, niños y adolescentes. El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, destacó que quienes se adhieren a este código entre los que se encuentran principalmente hoteleros, tienen la obligación de seguir seis puntos básicamente de capacitación, generar conciencia entre los trabajadores, así como denunciar posibles casos. ¿Y recuerda usted a la mujer que fue golpeada por un mesero de la taquería La Gelaguetza en Querétaro? Bueno, pues ya se presentó a denunciar penalmente a su agresor, quien todavía no ha sido detenido. Además, la autoridad no sabe qué tipo de sanción podría imponerle debido a que todavía no se conoce la gravedad de las lesiones de la víctima. Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien por cuestiones legales expresó que no se puede revelar la identidad de la mujer golpeada. Y bueno, en septiembre de este año las remesas que enviaron nuestros connacionales desde el extranjero registraron un aumento de 15.7% con respecto al mismo mes del año anterior. El Banco de México informó que esto representó la llegada de 2.378 millones de dólares. La Secretaría de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México informó que 9 de cada 10 delitos que se cometen en la capital del país está presente el uso de la tecnología. Precisó que en 90% de los casos utiliza un teléfono celular, una computadora, una conversación de WhatsApp o en Internet y detalló que los delitos cibernéticos mayormente atendidos son la suplantación de identidad, la clonación de páginas de Internet para la venta de vehículos inmobiliarios, así como el acoso sexual. Y mire, el titular de la Fiscalía de Guerrero, Javier Olea, informó que ya se tiene el... Yo platicaba en el paseo de uno de los edificios de la Ciudad de México con unos amigos y me decían, oye, pero si gana Trump, rentería, ¿se va a moderar? Es una pregunta del millón, ¿no? Pero ya que me hagan la simple pregunta es que ya algunos amigos, por cierto, empresarios, vean la posibilidad real, ellos no van a votar, pero desde acá ven la posibilidad real de que llegue el señor Trump. Unos dirían, no, hay encuestas que aseguran que va a ganar la señora Clinton, pero la información que tú tienes en la redacción que hoy nos vas a compartir es otra, ¿verdad, Jimena? Buenas tardes. Buenas noches, Gustavo, sí, es otra, lamentablemente, si puedo permitirme el comentario, ayer lo decíamos, la reapertura de la investigación sobre los correos de Hillary Clinton por parte del FBI ha golpeado mucho la campaña demócrata, hoy sondeos de ABC News y de Washington Post dan un punto de ventaja a Donald Trump con el 46% de preferencia, aunque hay que decir que a siete días de las elecciones pues nada está asegurado y tal es el caso como tú recordarás en el 2012 cuando Mitt Romney llevaba la delantera una semana en los comicios y que finalmente fue Barack Obama quien fue reelegido con apenas cuatro puntos de ventaja. Hay que mencionar también que en esta contienda del 2016, Gustavo, el voto anticipado es clave, es muy importante. A partir de hoy, ¿verdad? Ya en varios estados lleva ya desde varias semanas atrás y varias semanas en las que han sucedido muchos escándalos. Pero ese voto anticipado es un voto de gente que ya está completamente decidida, la bronca es los que aún no saben por qué. Exactamente, pero en esta contienda representa el 20% del electorado, algo que sí es muy significativo. Entonces, en ello, pues Hillary Clinton lleva ventaja no nada más en estados de tradición demócrata, también en bastidores republicanos como Georgia o Texas y en este momento pues hay una especie de empate en Florida, clave, porque si Clinton lo gana se asegura de alguna forma llegar a la casa blanca. Si Florida es el fiel de la balanza, ¿verdad? Así es. Ahora, hay que decir dos cosas, tú me corríjese si estoy equivocado. Los medios de comunicación juegan un papel de vehículos de acceso al poder y allá, por ejemplo, Fox News o CBS son eternamente republicanos y hay medios más liberales que son abiertamente demócratas, sobre todo los que hablan en español no los que se comunican en idioma español o castellano. Y número dos, las encuestas siempre fallan. Por lo pronto, aquí en México siempre nos han dicho lo contrario a lo que pasa en la verdadera encuesta que es el día de la lucha. Es muy interesante, porque fue lo que vimos en Colombia y en Reino Unido. Claro. Entonces, es lo que digo, que a una semana pues de las elecciones, Gustavo, nada está asegurado. Lo que sí, déjame comentarte a ti y a la gente que nos mira en casa, es que la tensión electoral tras la reapertura, como comentábamos, de una investigación del FBI sobre los correos de Hillary Clinton, pues causó mucho nerviosismo en los mercados y es que no solo el peso mexicano perdió valor frente al dólar, también Wall Street cerró a la baja. Este martes, el índice Dow Jones cayó un 0.58%, terminando en 18.034 puntos. Bueno, y hoy en un meeting de Pensilvania, los republicanos Donald Trump y Mike Pence criticaron la reforma sanitaria de Obama. El candidato presidencial aseguró que de llegar a la Casa Blanca exigirá al Congreso su derogación inmediata. Cuando ganamos el 8 de novembro y elegimos un Congreso republicano, podremos de inmediatamente repelar y reemplazar la Obamacare. No podemos confiar a Hillary Clinton con nuestra salud más que podemos confiarla con la información clasificada. Bueno, y mientras tanto, en Florida, la demócrata Hillary Clinton hizo campaña junto a la venezolana Alicia Machado. Usted la recordará por ser la Miss Universo que fue objeto de burlas de Trump y criticada por haber subido de peso. Hillary Clinton es muy claros que no le respecta mujeres. ¡Vamos! 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 Bueno, en más temas internacionales pasamos a Venezuela. Ahí la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora pospuso el juicio político contra el presidente. Hoy Nicolás Maduro debía comparecer ante el Congreso, pero el debate fue postergado luego de que el gobierno liberara a cinco opositores que estaban bajo arresto. Es momento ya de pasar a lo mejor del deporte con nuestro compañero Jorge Rubio. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Gustavo, amigos de México al día, los saludo con muchísimo gusto. Cleveland ya estaba preparando el festejo para que esta noche se coronaran en la Serie Mundial, pero unos cachorros del Chicago con su ofensiva que ha despertado están a punto de alargar la Serie Mundial. El Clásico de Otoño aquí está el batazo en la primera entrada. Home run de Chris Bryant 1 a 0 estaba la pizarra. Addison Russell con este doblete. Anthony Rizzo y Ben Sovrist anotaban el 3 a 0 en la parte alta de la primera entrada. Vamos ahora a la tercera entrada con Addison Russell con este home run con casa llena. Todos estaban en las bases. Kyle Schwarber, Anthony Rizzo y Ben Sovrist anotaron 7 a 0. ya estaba la pizarra en la tercera entrada. Vámonos al cuarto rollo Mike Napoli con el sencillo por el central y Jason Kidneys anotaba la primera para el equipo de los Indios de Cleveland. En la quinta entrada Kidneys con el cuadrangular y anota por segunda ocasión en el juego. Estábamos 7 carreras a 2. Hace unos momentos en la parte alta de la novena entrada nuevamente el equipo de los Cubs hacen la anotación y con esto un home run de Kidneys y se van de Rizzo perdón fue este cuadrangular. 9 carreras a 2. Estamos ya en la parte baja de la novena entrada. 9 a 2. Está ganando el equipo de Chicago a Cleveland y estarían forzando. Estamos a 3 outs de que nos vayamos al séptimo y último juego de la serie mundial. Más adelante en unos minutos más les diré cómo finalizó este partido y Cruz Azul está pues básicamente eliminado de la liguilla pero el reporte lo tiene Verónica Davos. Amigos de México al día Cruz Azul entrenó en el Estadio Azul donde jugará el próximo sábado ante Pachuca. El volante Richard Ruiz habló sobre la situación del equipo. Casi voy a hacer bueno casi dos años y te digo que claro que me duele el equipo que me trajo me dio la oportunidad equipo grande te vuelvo a repetir pero me duele porque en lo que he llegado no he podido tener una liguilla con Cruz Azul. En cuanto a la afición que se organizó para venir de negro para el próximo partido esto fue lo que opinó Richard Ruiz. Están en todo su derecho de hacer o deshacer por ahí están como te comienzo están por ahí sentidos dolidos y yo entiendo esa parte. Por otra parte la máquina va recuperando jugadores como Enzo Rocco Adriana Aldrete y Omar Mendoza mientras que Víctor Vázquez ya entrena pero por separado. Por su parte el argentino Julián Velázquez estará fuera de cuatro a seis semanas. Durante la semana en un entrenamiento se lastimó el menisco y se le hicieron los estudios se valoró y se vio que había una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha. A falta de dos formadas en el Apertura 2016 Cruz Azul se encuentra en la posición número 15 y en caso de no pasar a Liguilla esta sería su quinta ocasión de forma consecutiva. Para México al Día Verónica Dabalos. Bueno y sigue el partido de la Serie Mundial este sexto juego recordar que hoy J. Carrieta abrió por el equipo de los cachorros de Chicago permitió tres hits dos carreras en cinco entradas dos tercios mientras que Josh Stamling pues no le fue nada bien en dos entradas hace un tercio permitió seis hits seis carreras nada bien hoy el picheo por parte de los indios de Cleveland más adelante el resultado final de este sexto juego de la Serie Mundial hacemos una pausa más adelante más información continuamos aquí en México al Día Me está llegando la información ya estoy en condiciones de confirmarle que la casa del periodista veracruzano Pedro Tamayo se acuerda asesinado en julio aquí le informamos fue quemada su casa fue quemada este martes en Tierra Blanca por una célula del crimen organizado están confirmando fuentes militares Tamayo fue blanco del crimen cuando fue atacado afuera de su domicilio a 10 metros de una patrulla de la policía estatal sin que los elementos hayan intervenido esto es el reporte es la declaración de su viuda Alicia Blanco quien había sido advertida de este hecho queman ahora la casa del periodista que fue asesinado en Veracruz allá en Tierra Blanca el presidente de la república conmemoró en Los Pinos el Día de Muertos con voluntarios que participaron en este desfile conmemorativo de esta celebración de 2016 del Día de Muertos aquí el fin de semana se acuerda recordó que la propuesta de su gobierno es proyectar lo mejor de nuestro país nos propusimos proyectar lo mejor de México sus tradiciones sus valores hacer una gran promoción de México entre los propios mexicanos y a nivel internacional informó el presidente que este impulso ha logrado que México siga avanzando como uno de los 10 destinos turísticos más visitados del planeta pasamos en el 2012 de estar ubicados en el lugar número 15 en el mundo como el destino más visitado a ser ya el año pasado el destino número 9 estamos en el top 10 en los primeros 10 lugares de países más visitados en el mundo de esto de esto platicamos el viernes pasado con el secretario de turismo Enrique de la Madrid bueno junto con su esposa Angélica Rivera de Peña el presidente degustó pan de muerto y visitó la ofrenda montada por el estado mayor presidencial y uno de los lugares más concurridos en estos días claro son los Camposantos los cementerios en día de muertos cobran mucho más vida y es que en esta época los inciensos las veladoras la comida y las flores son el común denominador de una tradición milenaria para recordar a nuestros santos difuntos en México al día nos dimos a la tarea de recorrer algunos panteones de la Ciudad de México en el Joco ubicado en la delegación Benito Juárez encontramos a Doña María Antonieta quien desde muy temprano llegó para recibir a su hijo para nosotros es una satisfacción poder venir a un panteón y arreglar y estar conviviendo con ellos nosotros realmente platicamos un ratito con él porque pues así es un desahogo para uno que todavía está vivo Alfredo y María también decoraron la tumba de su hermano e hijo respectivamente y venimos aquí a estar un rato con mi hermano él falleció hace 52 años 52 años que él no está con nosotros pero estamos con él en el cementerio de Dolores ubicado en la delegación Miguel Hidalgo los muertos salieron para bailar con los vivos los adornos de quienes tienen difuntos en este panteón dan el toque mágico a una convivencia en la que se recuerdan los gustos y por qué no los disgustos que la muerte dejó en meras anécdotas como las que nos cuentan las hermanas Teresa y María de la Luz sobre su padre el poeta Jorge Aurelio Alonso Fueron unas líneas que él escribió en vida y cuando él falleció nos pareció más importante plasmarlas en su tumba ¿Qué dice? Hoy me encuentro como el soldado que vuelve después de haber cumplido su misión a la que fue encomendado misión cumplida Pues cuando salíamos en familia a algún lado a pasear nos salía por lo regular nos sacaba mi papá pasear a todos Nuestro recorrido finalizó en el panteón de San Fernando ubicado en la delegación Cuauhtémoc y que alberga los restos de varios de los personajes destacados de la historia mexicana como los del presidente Benito Juárez y del general Ignacio Zaragoza entre muchos otros Porque aquí hay grandes personajes que creo que muy poca gente sabe que Benito Juárez está aquí enterrado creo que también González Bocañera está aquí enterrado Vicente Guerrero Están los restos de Miguel Herdo de Tejada por ejemplo y algunos otros héroes de la historia en México en general es interesante hacer el recorrido y bueno qué mejor día que el día de hoy De acuerdo con la creencia este camino hecho por flores de Cempasúchil representan un puente entre la vida y la muerte mismo que cruzan nuestros difuntos para encontrarse con quienes aún permanecemos en la tierra Es el Día de Muertos una de las tantas tradiciones que hace de México un país único en todo el mundo Con imágenes de César Díaz Antonio López reportero México al día Toño muchas gracias le quiero comentar que el FBI ya está buscando a O'Neill Patrick McGinn tiene 52 años está desaparecido desde el 25 de octubre en Mazatlán allá en Sinaloa él vive o vivía él es originario de Maryland pero vivía en Mazatlán o vive en Mazatlán y es dueño inclusive junto con su familia del café Playa Sur en el centro de acuerdo con la denuncia salió a trabajar como todos los días y desde el 25 de octubre está desaparecido se habla que se le vio también en su automóvil en la avenida Camarón Zavalo sin embargo afirman testigos que ya ya no regresó ya no regresó a casa ya inclusive el FBI está participando en las investigaciones hablando del Día de Muertos siguen las fiestas ahora las navideñas por eso la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente presentó el programa de verificación e inspección a la importación de árboles de Navidad consiste en corroborar la procedencia legal de alrededor de un millón de ejemplares arbolitos pues provenientes de Estados Unidos y revisar que no tengan ningún tipo de plaga que pueda afectar los bosques de nuestro país esta es una labor preventiva y hay que entenderla en ese sentido lo que no queremos es que la plaga ingresa al país lo que hemos logrado y lo que buscamos precisamente con este programa es prevenir que enfermedades que no existen en nuestro país en nuestros bosques y selvas puedan ingresar y afectarnos la Profepa informó que en 2015 se revisaron más de 985 mil árboles y de ellos se impidió la entrada de alrededor de 18 mil por no contar con las condiciones necesarias cuando nosotros detectamos un insecto vivo en un árbol detenemos el cargamento mandamos la muestra al laboratorio y a partir del resultado podemos ordenar pues que se detenga la carga que se regrese si se trata de una plaga exótica o se puede de acuerdo con la propia norma ordenar una fumigación o una destrucción digamos de la mercancía aquí en la ciudad de méxico se realizó la primera sesión extraordinaria del comité para la conmemoración del centenario de la carta magna si la constitución política de los estados unidos mexicanos la reunión fue encabezada por los secretarios de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de cultura Rafael Tobal y de Teresa dicho comité organiza las actividades conmemorativas antes durante y después del 5 de febrero de 2017 para celebrar los 100 años de la promulgación de nuestra carta magna y hay un dato importante todo indica que será promulgada la constitución del distrito federal justo en esa fecha el 5 de febrero de 2017 hay que recordar que seguirán trabajando los constituyentes los asambleístas los diputados redactores y diputadas redactoras de la constitución todos estos días todavía faltan dos meses de este año todo enero y cinco días del mes de febrero es decir tres meses y cinco días para que sea promulgada la acusión están los jaloneos duros ahí en esta asamblea constituyente por cierto regresamos no se vaya tengo más información prohibido cambiarle buenas tardes un día como hoy pero de 1979 tomó posesión como gobernadora del estado de colima griselda álvarez ponce de león la primera mujer en la historia de méxico en ocupar este cargo asumió dicha responsabilidad con 66 años de edad a la ceremonia asistió el presidente de la república en aquel entonces jose lópez portillo este hecho ocurrió 26 años después de que se otorgara el voto pleno a la mujer en nuestro país el virangelica rivera con las efemérides la comisión contra la trata en el senado reprobó enérgicamente el desafortunado e insensible comentario de dos senadores del prd en el contexto de la votación sobre las reformas a la ley en materia de trata de personas jueves pasados le recuerdo el diputado luis sánchez vicepresidente de la mesa directiva y fernando mayanz de también el prd y por cierto hablando de trata le quiero comentar que un gran jurado presentó y cargos en nueva york contra seis hombres seis de los cuales fueron arrestados por el tráfico de mujeres adultas y menores de edad para explotarla sexualmente aquí en méxico y en estados unidos informó la fiscalía federal allá en manhattan le quiero presentar el proyecto de un grupo de alumnas de la boca 12 para prevenir el cáncer de mama la preocupación de una estudiante de bachillerato motivó a que ella y sus compañeras diseñaran un sostén para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama cada copa contiene cuatro sensores estos sensores lo que van a hacer van a estimular los conductos lactíferos la idea surge a partir de que mi abuela materna sufrió de cáncer de mama y murió a causa de ese por lo tanto mi mamá y yo estamos propensas a desarrollar esta enfermedad el prototipo desarrollado en el CECIT 12 del Instituto Politécnico Nacional sirve para dar masaje en toda el área del pecho a fin de favorecer la circulación en los conductos lactíferos y evitar la formación de tumoraciones como son varios conductos varios tubitos que van conectados al pezón cada tubito avienta un como digamos un grumo y estos a su vez van haciendo un conjunto a lo que hacen que ya no tengan como salir al momento de estimular va a hacer que se deshagan esos pequeños grumos y el cuerpo los va a desechar vía natural El dispositivo registrado como Save Me Bra cuenta con cuatro sensores en cada copa y se controla desde una computadora donde se programan las sesiones por tiempo determinado o número de pulsaciones de acuerdo a la recomendación del especialista El dispositivo está controlado por una interfaz es un software es demasiado sencillo de utilizar y su manejo puede darse a través de un teclado de un mouse o vía táctil Considerado como una terapia alternativa para la prevención de cáncer de seno Save Me Bra también es un auxiliar para favorecer la producción de leche materna Se recomienda utilizarlo media hora antes de darle la lactancia para que la leche fluya correctamente El proyecto que se encuentra en proceso de patente actualmente está en busca de financiamiento para facilitar su comercialización Nos hace falta un patrocinador que realmente quiera emprender con nosotros pues para esto no para comercializarlo con un fin un tanto lucrativo sino más que nada para dar ese servicio hacia la sociedad Para México al Día Liliana Sotelo Le informo que el presidente de la República estuvo en el sur de la ciudad Él participó en la ceremonia conmemorativa que se realizó en el ITAM por su 70 aniversario de la fundación de este Instituto Tecnológico Autónomo de México Llegó el presidente alrededor de las 7 de la noche allá al ITAM en las instalaciones de Río Hondo y hace apenas unos minutos acaba de salir ya va a la residencia de Los Pinos de acuerdo con el programa oficial de esta ceremonia que se desarrolló en privado hubo discursos de Alberto Bailleres el dueño del ITAM el dueño de varias minas y también Palacio de Hierro y el rector Arturo Fernández es decir el presidente ya va por tierra es decir en una camioneta hacia la residencia de Los Pinos después de participar en el 70 aniversario del ITAM el director mexicano de cine Amat Escalante no descarta incursionar en otros géneros audiovisuales es un trabajo especial de Notimex Consciente de la transición que vive el cine Amat Escalante reconocido como el mejor director en el festival de Venecia por su película La región salvaje aseguró que está abierto a la posibilidad de generar contenidos en formato de serie pues sabe que está cambiando la forma de consumir cine y entretenimiento tenemos también que ir cuidando eso y acomodarnos a eso como cineasta me interesa estos formatos de ocho horas que se puede hacer ahora con una serie por ejemplo puede estar interesante probar algo así también y alejarse de la hora y media que hay en una película tras señalar que con seguridad el futuro del audiovisual sorprenderá tanto a realizadores como a espectadores dijo que aunque no le parece que la forma ideal de ver cine sea en laptop computadora o celular sabe que debe estar abierto a los cambios si yo no estoy ahorita trabajando en nada parte de cine o sea de televisión o series y eso pues no pero eso es lo que me refería que pues tengo que estar ahí abierto porque no me voy a quedar atrás en ese sentido y creo que con tal de que haya libertad y pueda uno expresar las cosas que quiere en cualquier medio que se pueda pues estoy abierto eso y al final de cuentas es casi lo mismo o sea ya hasta se podría hacer algún estreno en cine y luego televisión no sé entonces bueno está siendo muy flexible ahorita la situación para llegar a contar historias yo creo la región salvaje que llegará a salas comerciales en 2017 hace una metáfora de la homofobia la opresión hacia las mujeres y el machismo teniendo como hilo conductor la sexualidad y utilizando el cine de género con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero enviados Notimex un saludo a la redacción de Notimex a todos los compañeros la Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de aprehensión girada por el juzgado décimo de distrito de Sonora contra el líder sindical de Pemex Leonardo Montalvo Cabrera investigado por el delito de fraude equiparado la PGR acaba de detener a un líder sindical de petróleos mexicanos esto fue en Guaymas en Sonora Guemansin Rodríguez y el mundo de la cultura les quiero recordar que es una producción de nuestro canal hermano el canal 22 ¿Qué tal Gustavo? vamos a compartirles la información cultural que tenemos para todos ustedes primero vamos a invitarlos a conocer la magna ofrenda de la artista plástica Betsabe Romero que ha instalado en la Plaza de la Constitución un canto al agua y a la memoria con una gran afluencia a la plancha de Zócalo Capitalino fue inaugurada la tarde de este sábado la tradicional mega ofrenda de Día de Muertos que en este año tuvo por título canto al agua y por autora a la artista plástica Betsabe Romero si son cinco círculos concéntricos y son 113 trajineras la cantidad no es cabalística el número lo dieron los de seguridad porque tiene que haber va a haber una afluencia importante y entonces tenía que haber avenidas entre cada una y este y bueno lo que la disposición pues si es circular un poco laberíntica y en cada trajinera hay un título que son la gente importante valiosa que ha muerto este año y que todos conocemos desde el arquitecto Teodoro González de León Juan Gabriel Eduardo Galeano Bajda hasta aquí la información Gustavo nos vemos en la próxima ocasión Tománsin muchísimas gracias yo lo quiero invitar a que me siga a través de la red social Twitter mi cuenta es arroba Gustavo Rentería arroba Gustavo Rentería subo información de lo más destacado de lo que pasa aquí en la ciudad en México y allí en las fronteras y también siga claro la cuenta en Twitter de nuestro programa arroba Mex al día arroba Mex al día regreso prohibido cambiarle buenas tardes segunda oportunidad segunda vuelta segundo round segundo tiempo segunda entrada bueno ya está acabando el partido ya acabó platícanos cronista adelante buenas tardes muchas gracias Gustavo así es ya acabó el partido el sexto de la serie mundial y si se empató a tres gana el equipo de los cachorros de Chicago nueve carreras a tres a los indios de Cleveland y mañana a las seis en punto de la tarde tiempo de centro de México será el séptimo y último el definitivo para definir ya al campeón del clásico de otoño de la serie mundial así que mañana por supuesto les tendremos todos los detalles esperando también que termine antes de las 10 de la noche este partido para decirles quién es el nuevo monarca del béisbol de las grandes ligas pero vamos a ver qué pasa con la Champions cuarta fecha de la fase de grupos partidos importantes este día el Barcelona con gol de Lionel Messi iba ganando uno por cero pero venía el empate por parte de Gundogan al minuto 39 golazo por parte de Kevin De Bruyne el 2 a 1 y el 3 a 1 de Gundogan al 74 así gana el equipo del Manchester City al Barcelona PSV en contra de Bayern Múnich Santiago Arias al 14 después de penal Lewandowski hacía el empate para los alemanes y otra vez Robert Lewandowski al 73 2 a 1 gana el Bayern al PSV Guardado y Moreno jugaron todo el partido pero el PSV quedó eliminado Benfica contra el Kiev al minuto 45 y 2 de tiempo de reposición Eduardo Salvio le da la victoria al Benfica Raúl Jiménez entró al minuto 70 los portugueses son líderes del grupo B con 7 puntos Atlético de Madrid contra el Rostov Antoine Griezmann en una ocasión el empate de Asmoun y después otra vez Griezmann ya en tiempo de reposición gana el Atlético de Madrid 2 por 1 al cuadro ruso del Rostov así queda el marcador 2 por 1 vamos a revisar más resultados de esta Champions League el Besiktas empata 1 con Napoli Borussia Mönchengladbach también iguala con el Celtic por un gol Basilea pierde con el PSG 2 a 1 el Ludo Goretz 2-3 con el equipo del Arsenal mañana 1 a 45 de la tarde Monaco contra el Chesca de Moscú Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa Copenhague contra el Leicester Porto contra el Brujas Juventus contra el León y el Ejia contra el Real Madrid así como Sevilla contra el Dinamo Zagreb y el Tottenham contra el Bayern Leverkusen y Chicharito Hernández y hablando de alemanes como el equipo del Bayern Leverkusen de jugar el Chicharito Hernández pues hay que hablar de uno de los mejores futbolistas de Alemania aunque nació en Polonia es el máximo anotador en la historia de los mundiales hablamos de Miroslav Klose que logró un total de 16 goles en 4 copas del mundo anunció hoy su retiro del fútbol profesional a los 38 años de edad para formar parte del cuerpo técnico de la Mannschaft dirigida por Joachim Loh Klose vistió las camisetas del Kleister Slauter en Werder Bremen Bayern Múnich y la Lazio de Italia el bombardero alemán campeón del mundo en Brasil 2014 subcampeón en Japón Corea 2002 Corea Japón 2002 71 goles en 137 partidos nada más dos títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich y mañana la gran final solo hay un juego no hay ida y vuelta el equipo de la Chivas se meta al estadio de la Corregidora para enfrentar al Querétaro en la final de la Copa MX en caso de que el rebaño gane escuchen ustedes amigos americanistas llegaría a 37 títulos ganados en todo tipo de torneos e igualaría al equipo de Copa y sería la cuarta Copa para las Chivas de Copa MX así que imagínense en el centenario y los igualan en títulos totales ganados las Chivas a la América no sería nada bueno para los de Cuapa nos merecíamos esto creo que el equipo lo veo comprometido estamos comprometidos de que de que es una final y tenemos que jugarla como tal que hemos venido dejando equipos grandes de la historia del fútbol mexicano fuera y que nos toca las Chivas que también es de los más importantes y nos toca cerrarlo bien por último les comento que Ray Allen en el básquetbolista de la NBA tras 18 años de carrera dijo adiós al básquetbol profesional así que la información deportiva que tengan excelente noche Gustavo regreso contigo cronista excelente noche le quiero comentar que City Banamex está pronosticando que subirá la gasolina 10% en el 2017 mal augurio esta noche Miguel Ángel López Farías nos hace un análisis sobre los jóvenes y la delincuencia adelante hola que tal muy buenas noches cada vez es más frecuente enterarnos que jóvenes adolescentes se ven involucrados en crímenes la variante es desde robos comunes hasta asesinatos lo que hasta hace poco nos asombraba hoy es guión normal en nuestra sociedad mucho se ha discutido sobre este estado de descomposición y sus variantes pobreza falta de oportunidades fallas en el sistema educativo y familiar lo que sea y todo indica que las medidas de castigo o leyes no sirven de mucho no basta con amenazar para bajar la edad penal no basta con advertir con la respuesta de la cárcel en la mente de estos jóvenes delincuentes no se han levantado las fronteras del temor a una represalia el mensaje lo conocen es que aquí no pasa nada que la ruleta y sus reglas no van más allá de las paredes de una prisión y un inagotable sistema de justicia que se flexibiliza gracias a la corrupción y a las grietas que ofrecen los manuales de los derechos humanos si endurecemos las penas poco se va a lograr si bajamos la edad penal habrá una reacción efímera pero no a fondo nuestros problemas radican en que no se le ha dedicado el tiempo suficiente ni el esfuerzo por parte de todo el estado mexicano y esto incluye a la sociedad para atrevernos ir al fondo del problema el cual reside en el desquebrajamiento del núcleo tan sensible como el familiar en donde la oferta de vida se ve condicionado a un mero ejercicio de supervivencia en donde salir a ganarse un salario resulta complicado aún más para alguien que no desea ni le llega a la escuela como opción válida para rescatarse de su entorno que un niño jale el gatillo robe secuestre y vaya por la vida cayendo una y otra vez en lo mismo no es más que la representación del fracaso de modelos sociales económicos que terminaron por tragarnos con mayor razón para aceptar que la educación es la única respuesta a todos nuestros males soy Miguel Ángel López Farías Pásala Bonito Pásala Bonito Mike usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero ve que chamea a las 24 horas del día gracias de verdad por su sintonía mañana tempranito Patty y Omar y en punto de las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascaro y nosotros tenemos una cita mañana miércoles de rompe semana a las 9.21 horas tiempo del centro de la República Mexicana le quiero recordar que mañana para muchos día de azueto aquí los y chambeamos no habrá bancos tome sus precauciones mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós de la República Mexicana Esto es México al Día.